¿Puedes ir a cogerle sus gafas? ¿Puedes ir a cogerle sus gafas? ¿Hay unas gafas que han dejado desde hace tiempo, Carmen Rosa o su hermana o Gema? ¿Son tus gafas? ¿Son de Gema? ¿Puedes hacerlo a Carlos? ¿Puedes hacerlo? ¿Cuándo vinieron para sacarle la sangre? ¿Qué hacías tú en mi habitación? blindete ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo aپ? Pero que sea muy resumida, resumida tu pregunta. Cortita. Es difícil que sea una pregunta. La pregunta va a ser concreta, pero va a ser difícil. Bueno, ya está. A ver, yo tenía una duda, pero que se la has anticipado a la jugada y entonces ya la resuelto. Y a ver, la pregunta es que analizando la interdependencia para explicar la vacuidad, si tenemos los fenómenos, las personas y las cosas, y vamos descomponiendo esto hasta llegar a una unidad, ¿no? Lo que sería pasar de la totalidad a la unidad. Como, a ver, la pregunta sería que más allá de la unidad, ¿cómo se... es donde se podría empezar a entender la vacuidad, ¿no? Descomponiendo, los descomponiendo en partes cada cosa, cada fenómeno y cada persona, habrá un momento que pasaremos de la totalidad a la unidad. Pero más de la unidad ya no podremos pasar. Y entonces es ahí donde se puede empezar a explicar la vacuidad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vale, entonces, el caso es que cuando uno empieza a descomponer en partes, es para darnos cuenta que no vamos a encontrar nada, nada, como dice Chandra Kirte, no hay nada que se pueda encontrar ahí, absolutamente nada, por lo tanto, es meramente imputado. Bueno, la digo yo. Carmen preguntaba que si, por ejemplo, empiezas, entiende como si tú empiezas a separar un objeto en partes, si le quitas una parte como el radio, si le quitas una parte al radio, el radio deja de funcionar, entonces ya no lo ves como radio. Pero, ¿qué pasa cuando a personas, como por ejemplo, Carlos, hasta qué punto hay que quitarle para decir ya no es Carlos? Porque si le quita una mano, una pierna, pues todavía parece ser que ahí está Carlos, pero cuando, a lo mejor ya quitándole la cabeza, ya no es Carlos. Si va por ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ya no lo ves como el nombre que le habías puesto? Y hasta qué punto, al decir ya no está ahí, ya no existe ahí, uno cae en una visión de nihilismo. ¿Está bien? La Fortuna es un trabajo, como reza de calomar en el chichén a y está pena compiúter nancy chal no la de mambo dua me pasó la gana 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 de mi 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 logan logan resa a la llamada computer lega machina tan się ducha me meren tan gana 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 ganyagana lotaal这些年 graje te za No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No caer en el otro extremo del nihilismo, porque como ya explicamos, hay ese riesgo. Por eso tenemos que ser muy hábiles a la hora de pensar y tratar de no llegar al extremo de negarlo. En el caso del ordenador, que Gisela lo explicó, como tú has dicho, que tú le quitas una parte y deja de funcionar y lo dejamos de llamar ordenador, pero no sucede lo mismo con Carlos. porque de hecho no son la misma cosa una cosa es un fenómeno es una cosa, perdón el ordenador el reloj, que también dijimos si le quitas una parte pues ya deja de ser reloj pero cuando hablamos de persona como era el caso de Carlos es diferente, la manera en la cual nosotros imputamos sobre el ordenador es por la función que realiza por las partes y elementos porque dice por ejemplo el reloj que está formado por partes por elementos y tiene una caparazón, cuando alguno de esos elementos está ausente entonces dejamos de llamarle reloj pero no sucede lo mismo cuando estamos refiriéndonos a persona, porque persona está formada por los cinco agregados, porque en el caso de que tú a Carlos le quites un brazo sigue siendo Carlos Carlos sin brazo Carlos sin pierna o Carlos sin otra parte de su cuerpo, pero sigue siendo Carlos porque no es simplemente en base a esa estructura física como tú le pones la etiqueta de Carlos porque en el caso de persona no es la estructura física los elementos físicos como sucede con cosas con otras cosas en el caso de persona es sobre el conjunto de los cinco agregados entonces ese conjunto de cinco agregados mientras ese conjunto esté presente entonces es a lo que nosotros etiquetamos persona no simplemente una parte de su cuerpo o una no está presente no es como la cosa la cosa sí que son partes materiales elementos que cuando uno deja de estar pues ya no es ya no ejerce esa función y ya no le llamamos como normalmente lo hacíamos pero con persona no funciona así porque es en base a los cinco agregados en ese conjunto de agregados lo que llamamos persona es muy buena pregunta aún así es muy 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 buena pregunta al igual que también es buena también la la afirmación de que se corre el riesgo de caer en en el nihilismo y es verdad porque como estamos llegando a esa de que no existe no existe no hay no hay no hay pues claro se corre el riesgo de caer en el extremo de no existe nada por eso tenemos que estar muy conscientes de que lo que no existe qué es lo que no existe qué es lo que estamos negando y lo que estamos negando es una existencia verdadera esa no existe por más que la busque no existe y por eso no la encuentro una existencia verdadera una existencia que exista por sí mismo por sí existencia por sí mismo por sus propias características por su propia entidad eso es lo que no existe y entonces entre más conscientes estamos que lo que negamos lo que decimos que no existe es esta existencia es inherente esa existencia por sí mismo entonces así no estamos cayendo en el riesgo de negarlo absolutamente todo que sería en el nilismo además también junto con ello de la no existencia verdadera o existencia inherente acompañarlo de una reflexión de la interdependencia José le había comentado que tú tenías una pregunta y él me dice bueno que la haga por la tarde porque tengo ahora que hacer una transmisión oral y es justo ahora cuando se ha dado cuenta de que no tenemos sesión por la tarde y de hecho si se ha explayado tanto y todavía no ha hecho la transmisión oral es porque él contaba con esa sesión de la tarde y ahora se ha dado cuenta que no la tiene entonces mira vamos a hacer una cosa como necesita leer lo que hasta ahora nos ha explicado porque nos hemos quedado ni siquiera hemos entrado todavía en lo que es el tema de la lo que expone la escuela Prasanguica todavía estamos viendo lo que expone en las otras escuelas dice voy a leer la transmisión oral de lo que hemos explicado hasta ahora y si queda tiempo sale tu pregunta ah pues sí sí no sé dónde está Steve de Loon ¿no? ¿no? no sé si no? Sí no sé si está el tipo que ¿no? si no? es tu la tú es tu que Los niños se han convertido en un país. Vale. Entonces, lo que estábamos viendo el día de ayer, estábamos hablando de las diferentes propuestas de las tres escuelas filosóficas. Y que esas propuestas todavía no llegaban a abarcar en su totalidad lo que estamos negando, esa ausencia de identidad. Y por eso pasamos a la última escuela, que es la Prasanguika. Y ahí es, esta escuela es la que sí abarca lo que es ese objeto al cual estamos investigando, al cual estamos negando. Entonces, la escuela Prasanguika, que es el sistema que estamos siguiendo, nos habla de que hay dos tipos de ignorancia. Una es la ignorancia innata, la otra es la ignorancia adquirida. Ignorancia innata se refiere a ese creer que existe inherentemente, el creer que existe por sí mismo, creer que existe por sus propias características. Esa es la ignorancia innata, es la ignorancia más sutil y esa es la raíz del samsara. Mientras que la ignorancia que llamamos adquirida, esta se refiere a lo que están proponiendo las otras escuelas filosóficas. Esa ignorancia, eso de creer que lo que ellos llaman, el creer que ese yo existe o no existe, esa persona existe o no existe, o lo que están proponiendo como ausencia de identidad de persona, ausencia de identidad de fenómeno, es también eso, hay una ignorancia que se está presentando ahí, una ignorancia que es mucho más burda. Por lo tanto, la ignorancia adquirida, hablamos de una ignorancia más burda, mientras que la ignorancia innata es una ignorancia más sutil y esa ignorancia sutil es la que es la raíz del samsara. Gracias. 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 Y volviendo también a lo que Carmen estaba mencionando, de que precisamente las otras escuelas filosóficas para no caer en ese extremo de negar existencia total de algo, por eso al final están afirmando algo. Después de todo, hay algo que necesitan afirmar como existente. Mientras que las… por eso no llegan tan profundo como es la escuela prasanguica, porque ella llega a negar la existencia inherente, la existencia por sí misma, y la llega a negar y no llega a afirmar algo concreto que existe. Lo único que dice es meramente imputado. Entonces, gracias a esa exposición, por eso la prasanguica tiene una exposición más profunda y la exposición correcta de la realidad. Mientras que las otras escuelas como la… incluso la Svatántrica, Mayamica Svatántrica, aunque también dice no existe verdaderamente, al final ve la necesidad de decir que algo tiene que existir, porque si no, siente que ese postulado puede caer en el nilismo. Y eso sucede con el resto de las escuelas. Y eso sucede con el resto de las escuelas. Y eso sucede con el resto de las escuelas. Y eso sucede con el resto de las escuelas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Javier. Gracias. Muchas gracias. En esta sección. de la sección del texto nos menciona que a la hora de ir logrando entender esa ausencia de identidad del fenómeno y ausencia de identidad de persona para poder entender 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 cómo está esa ausencia de identidad pues primero tenemos que ir encontrando lo que es el objeto de negación y luego lo aplicamos ya sea en el fenómeno o en persona pero ya sea fenómeno o persona su objeto de negación es exactamente igual no es que uno sea más burdo y otro sutil no hay diferencia alguna entre el objeto que estamos negando para persona como para fenómeno. Entonces la única diferencia está en la en qué es lo que estamos plasmando en donde estamos reflexionando y es mucho más fácil empezar a aplicarlo en lo que es persona a ir viendo la ausencia de identidad de persona que la ausencia de identidad de fenómeno no por la dificultad en el objeto de negación sino que en relación a qué lo estamos aplicando el objeto al cual lo aplicamos si lo estamos aplicando primero es mucho más fácil aplicarlo en uno aplicarlo en persona y después aplicarlo en fenómeno porque aplicarlo en fenómeno cuesta un poco más de la vida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una una referencia que bueno es como una pequeña oración unas pequeñas estrofas en relación a que a la a la publicación de este texto en donde se lo dedican a su santidad. Ahora sí pregunta, José. Lo que entiende por interdependencia la escuela presanguíca, en cambio, la escuela Chitamatra lo utiliza para defender la existencia. Y la pregunta es, ¿las otras escuelas también aceptan esto de la escuela Chitamatra? ¿Lo de la interdependencia? Sí. Sí. ¿Tú llamabas Shenda Tendrel Kelenkidue? Sí, ahora Gisela no lo ha mencionado, pero sí que lo ha mencionado en muchas otras ocasiones acerca de este tema. De la escuela Chitamatra no estoy muy seguro. Cuando hablamos de la interdependencia, es un tema que se utiliza para hablar de los doce vínculos interdependientes. Y en ese sentido, la escuela Vashbashica también comparte esa afirmación. Es exactamente igual cuando hacen la presentación de los doce vínculos interdependientes. Y aparte de esto, pues cuando se habla de la interdependencia, es algo que lo afirma tanto la Sautantrica como la Chitamatra. Pero claro, la presentación que ellos están afirmando de la interdependencia es en relación a los fenómenos que están compuestos. Como esos fenómenos, para darse lugar, es que dependen de sus causas, condiciones. Es decir, la interdependencia en relación a fenómenos compuestos. Pero la interdependencia, como la hemos explicado, depende de todo fenómeno, es dependiente, depende de otro y por lo tanto es meramente imputado. A partir de la interdependencia, como existe meramente imputado, eso no lo explican estas otras escuelas. Esa afirmación de esa interdependencia no la afirman. Luego, en lo que es la escuela svatántrica, en relación a los fenómenos, no solo a los compuestos, sino todos los fenómenos, también hablan de esa interdependencia. Pero, aunque también hace referencia a que los fenómenos en general son interdependientes, es ese aspecto de que dependen, pero no llegan a la profundidad de decir como son interdependientes, por lo tanto la única manera en la que existen es meramente imputado. Ahí a ese grado ya no llegan. Porque la escuela svatántrica sí que habla de la interdependencia, sí que lo está aplicando incluso en fenómenos, no únicamente los compuestos, por supuesto, también habla de los fenómenos compuestos, cómo está formado por sus partes. Pero cuando habla de los, también lo aplica la interdependencia a fenómenos no compuestos, como por ejemplo el espacio. Y aún así el espacio también se puede clasificar por sus partes, es decir, la zona este, la zona oeste. Por lo tanto, afirman una interdependencia, incluso también en relación a fenómenos permanentes. Y bueno, pues ya no les quiero quitar más tiempo porque nos hemos pasado de la hora, pero con esto hemos terminado, hemos completado este texto de rayos de sol. Estos rayos de sol que con eso espero se haya iluminado algo y somos de los pocos afortunados que no se llegaron a quemar con los rayos del sol. Así que somos muy afortunados de poderlo haber recibido. En fin. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 con confianza y respeto puedan apaciguar todas las condiciones adversas para su práctica pura del sagrado dharma. Puedan tener condiciones excelentes y favorables que se incrementen como una luna creciente, en especial que las enseñanzas del Buda, que son fuente de felicidad y bienestar, florezcan. Que todos aquellos que practican este camino sublime nunca se vean oprimidos por las huestes de obstáculos y condiciones adversas. Que todas estas aspiraciones y deseos se logren de forma espontánea. Rodeada de un bemolino de luz de cinco colores a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos. De acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tanta del Victorioso, oh Lousa, que tienes la amabilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. Oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado a nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida. Tú que has completado el océano de Sutra y el Tanta. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones. Sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal. Experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidalma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes. A los que tenéis el compromiso, el rey del dharma, la señora del reino del deseo. Para que se realicen, de acuerdo con mi pensamiento, todos los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Gracias. 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 Gracias.